y cómo están mis pequeños satamontes bienvenidos a un nuevo vídeo y como ustedes están leyendo el título exacto me acabo de crear hace uno o dos días un nuevo canal de youtube y ahora voy a dar el por qué si bien lo estuve publicando en mis redes sociales si ustedes me siguen ya se habrán enterado y ya estarán suscriptos al otro canal o todavía no y se están enterando o quieren escuchar la explicación que la voy a dar en este vídeo estén atentos y ahora lo voy a explicar de por qué me creé otro nuevo canal como ustedes saben la mayoría de personas que estaban suscritas a mi canal era por un juego determinado que yo decidí no jugarlo más porque porque ya expliqué en un vídeo me aburrí esto más algunas medidas que fue tomando youtube a lo largo de estos meses que también perjudicó mi canal como el de varios youtubers y ustedes también habrán visto sus vídeos quejándose imagínate si perjudican a uno que tiene varios millones que le queda los que tenemos miles o a los que tienen menos también por eso hablando con varias personas que saben del ambiente llega a la conclusión a la idea de crear un nuevo canal y por esto me creé el nuevo canal que se llama boa wtf que se lo voy a dejar acá en la descripción al pasar esto más la decisión que yo tomé las estadísticas del canal fueron disminuyendo obviamente el problema es lo siguiente y se lo voy a poner como un ejemplo a ver si mi canal está acá no tenemos somos 17 mil personitas y yo subo un contenido que le gusta a las 17 mil personitas entonces mi canal va a crecer va a crecer va a crecer va a crecer y youtube va a recomendar los vídeos y voy a seguir creciendo por el apoyo de ustedes en cambio ahora si acá somos 17 mil personitas y yo dejo de subir un contenido que le gustaba a la mayoría mi canal se va a estancar y va a empezar a perder seguidores 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 y vamos a empezar a tener lo que yo decía estadísticas negativas lo cual youtube no va a recomendar mi canal porque mi canal va a estar como muerto entonces siempre siempre mi canal va a estar estancado en el mismo lugar obviamente como yo lo digo siempre yo los vídeos los hago para caerme de risa pero si tenemos la opción de que de crecer mejor obviamente no un jugador de fútbol empieza a jugar las divisiones inferiores porque le gusta para divertirse y si después puedo jugar en primera porque no no resumiendo esto para que se entienda ahí fumba yo acá le voy a dejar el nuevo canal para que ustedes vayan si quieren suscribirse voy a subir el mismo contenido que veníamos subiendo en este hace dos meses y para las personas que les gustaba ese contenido mil personas mil quinientas mil doscientas mil setecientas dos mil en algunos vídeos dos mil trescientos las personas que fueran que teníamos las visitas de ahora lo que fueran que les guste mi contenido o el que estaba haciendo últimamente pueden irse a suscribir a ese canal y la vamos a seguir pasándola bien yo ahí subí varios vídeos que quería tenerlos ahí porque vamos a continuar con esas series como por ejemplo las chicas en tinder como chamuján la página de los secretos y muchas cosas nuevas que tengo también vamos a subir gameplay y nada más en peligros adamonte los espero allá en el otro canal para los que quieran venir y arrancamos desde ahí desde cero de nuevo pero con el apoyo de algunos de ustedes muchas gracias chau 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 chau